Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana outlet ¿Cómo han estado amigos? Le voy a poner aquí en lo de los profinas los nuevos perfumes que la están rompiendo este 2018, se preguntarán cuáles son pues bueno, se los voy a mostrar se los vamos a estar mostrando en este video que son los dos perfumes de Pepe Yens una marca muy reconocida que acaba de sacar nuevas fragancias, estas se están dando a conocer bastante bien por todo México nos las han pedido muchísimo muchísimo, muchísimo al grado de ya tenerlas y ya conseguirlas y ya tenerlas aquí con nosotros son estas de aquí, les voy a estar haciendo un unboxing de la fragancia tanto de mujer como de hombre precisamente para esto es el video para mostrarles las nuevas fragancias que tenemos disponibles y que son las nuevas fragancias por cual la gente se está volviendo locas es de Pepe Yens, la primera me parece que es esta que está aquí que se llama Pepe Yens for Her es el modelo clásico de este diseñador de este perfume, este es una copa como de Martini muy bonito igual les vamos a estar haciendo el unboxing para que lo miren este y vamos a empezar vamos a empezar para que no se haga tan largo este video vamos a empezar por dar las características de las cajas bueno, la característica de la caja es una caja que asemeja a ser un color rojizo con un anaranjadito y también con color melón lo más impresionante de este perfume o váyase de esta marca pues es la tremenda duración que tiene al grado de dorar 8 o 12 horas en la piel pero con un precio muy accesible de 500 pesos es un perfume de locos un perfume de locura actualmente ya se encuentra en bastantes varias tiendas departamentales nosotros en lo particular no los manejábamos no porque fuera malo sino porque en lo particular no nos los pedían mucho últimamente se ha exagerado mucho todas esas preguntas acerca de si tenemos no tenemos Pepe Jeans Fragans pues ya tenemos Pepe Jeans Fragans y este es el unboxing vamos a destaparlo por la parte de arriba porque por la parte de abajo trae códigos bueno, lo vamos a destapar por la parte de abajo para que lo aprecien les contaba muchachos esta fragancia pues obviamente es una fragancia nueva es una fragancia bebé estoy leyendo aquí en la descripción que esta fragancia fue lanzada apenas en el 2018 desde el 2018 al 2020 solamente es dos años los cuales ha pegado con toda la fragancia en bastantes varias tiendas en bastantes varias tiendas departamentales y váyase aquí en México que la han estado pidiendo bastante principales características de estas fragancias bueno, principalmente la característica número uno y la característica por más relevancia en este perfume que es pues bueno es que es una fragancia súper duradera llega a durar hasta como ya les había comentado de 12 horas hasta de 8 hasta 12 horas en la piel una súper elegante botella en forma de martini para mujeres y el de hombre que ahorita vamos a estar destapando es una es una no me acuerdo cómo se llama pero es como para mover la fruta antes de echársela antes de echársela al martini así luce la presentación esta es la presentación de mujer una cosa curiosa que viene en la botella que dice que este perfume no es comestible no sé por qué diga eso pero es un trato curioso que les quería comentar así luce así luce el nuevo perfume de Pepe Jeans se llama Pepe Jeans por Her un perfume que ahorita les voy a estar pasando a dar las notas lo vamos a poner por aquí el perfume es abainillado este perfume es un nuevo lanzamiento se lanzó en el año 2020 esta fragancia es sumamente nueva de la del diseñador Pepe Jeans que tiene también otras cosas entre ellos pues la fragancia que vamos a estar mostrando aquí en el video las notas principales de esta fragancia es la almendra la naranja el malvadisco bombón las notas de las notas de corazón son la almendra y las notas de fondo es el ámbar y el almizcle que vaya nos va a decir o nos está indicando que va a ser un perfume sumamente muy muy dulce el perfume lo cual lo va a ser conveniente para ser más dura para que dure más vamos a pasar a alfatearlo en mi opinión personal este perfume se parece a la marca o a la línea del diseñador de los perfumes Yossi Couture se me aseveja mucho también al perfume bombón de Victor El Rol y tiene alguna que otra nota del perfume Sucre de la marca de edición limitada de Yossi ese perfume fue una bomba al igual que este tiene una salida muy acaramelada tiene una salida que tiene un toques a bombones deliciosos la perseverancia en el aroma luego luego se ve se da a notar que va a ser una fragancia muy duradera lo primero que podemos apreciar de la fragancia pues muchachas es eso que dice una corpa de Hermartini excelente excelente tacto se siente de calidad al tacto y vamos a pasar con la de Hombre ¿por qué? porque pues también la de Hombre pues es una fragancia nueva la vamos a dejar por aquí ok que cabe resaltar también de esto muchachos es una fragancia nueva es una fragancia buena es una fragancia bonita y es una fragancia barata el precio regularmente en departamentales de esta fragancia es un precio de 800 900 pesos y cabe decir que para un precio de una tienda departamental de prestigio está muy bien con nosotros las pueden conseguir a un precio de 499 pesos es una fragancia sumamente exclusiva regularmente solamente la tenían las perfumerías departamentales nosotros ya la pueden conseguir aquí a un precio de 499 pesos vamos a pasar al cerebro al unboxing no sin antes pasar a ver la reseña de Hombre ok la mujer su cajita el de Hombre Pepe Jeans es una fragancia de la familia olfativa odromática frutal para hombres tiene buena pinta se ve que va a ser para la temporada de primavera verano las notas de esta fragancia es la bergamota la piña la piña siempre cuando abres un perfume delicioso cuando le ponen la piña como ingrediente natural en una nota de apertura para el perfume lo convierte en un perfume muy delicioso lo pueden apreciar en el perfume Creed Adventus lo pueden apreciar en el Asaro Wanted y lo pueden apreciar también creo en el Coach New York pero en los dos primeros es seguro abren delicioso ahorita vamos a hacer el unboxing les voy a estar dando las notas las notas de corazón de esta fragancia es la lavanda la nuez moscada y las notas de fondo es granos de café tostado muy ricos vainilla y amber huele olido va a ser la primera impresión también que vamos a estar viendo aquí y pues obviamente vamos a pasar a hacer el unboxing vamos a abrir por abajo que se puede apreciar en la caja muchachos pues la caja se puede apreciar obviamente que es algo similar a la de mujer que se puede apreciar en el perfume que obviamente igual que el de mujer también va a tener un costo de 499 pesos un perfume bueno como les digo o no bueno un perfume muy bueno porque ya he estado leyendo las reseñas aquí de gente que lo ha conocido y a mi parecer lo que dice todas las demás reseñas han quedado fascinadas así que así luce así luce el nuevo el nuevo modelo de Pepe Jens es un perfume que se me asemeja bastante a una línea muchísimo más de glamour este tipo de envase lo maneja la marca Valentino en su especial su modelo de los Womo esta fabricación en botellas es algo tanto un poquito más cara de hacer pero definitivamente súper bonita al apreciarse este es el nuevo perfume de Pepe Jens ya le di las notas vamos a ver la primera impresión en cuanto a en cuanto al aroma no sé si ubiquen no sé si ubiquen yo la verdad desconozco cómo se llaman este instrumento como lo que preparan los martinis o los tragos y después lo sirven no me acuerdo cómo se llama en realidad creo que no sé cómo se llama pero bueno que leemos aquí en la fragancia es una fragancia nueva al igual que la mujer se lanzó en el 2018 y se ha empezado a masificar este 2020 es exactamente el mismo porcentaje de calidad de mujer al tacto se siente demasiado demasiado fino efectivamente muchachos las notas principales abren con una piña tremenda se sienten poquito las notas de de secado poquito de café tostado pero predominan muchísimo más las notas afrutadas en este caso la nota principal al momento de echárselo la nota principal que se aprecia al momento de la salida es la piña lo convierte en un perfume ideal para temporada primavera es algo versátil lo miro o me lo me lo imagino puesto en este aroma con un outfit muy casual un outfit muy de temporada primavera grano tal vez una tarde media fresca debería usarlo en temporadas de calorcito aunque cuando va cambiando da un toque más a vainilla café tostado pero definitivamente siguen gobernando más las notas de las frutas un perfume muy interesante muchachos les vuelvo a repetir para el precio que tiene la fragancia y las reseñas que estoy leyendo aquí va a ser un perfume muy fino a un precio sumamente alcanzable tienen todo para ser un perfume caro sin embargo conservan un precio de venta super alcanzable lo que vale una óptica 499 pesos para un perfume PP Jeans con este tipo de calidad y de presentación la verdad vale la pena este ha sido el unboxing muchachos si tienen alguna duda pueden hacerla directamente a la página al unboxing al inbox perdón este ha sido el unboxing de los PP Jeans nuevos modelos que le están rompiendo en México 2020 salieron en 2018 pero se han empezado a masificar a finales de 2019 y 2020 yo soy Rosendo Duarte recuerden que de la vista nace el amor de la olfata la pasión y que tengan un excelente día to digo soy